¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi juvenil, primera clase. Tanto al pie de tu ventana, pa' que sepas que yo, a mí no me quieres nada, pero no ponen en el pelo. Sé que te hablo muy errado, que despierto en mis sueños, pero sé equivocado porque quieres ser tu dueño. Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, ya te adoré. Buenas noches familia, estamos muy contentos de estar acompañándolos esta noche en el Día de la Mujer, una serenata bien especial de parte de Lisette para todos ustedes con muchísimo cariño y mucho amor. Vamos de canciones bonitas, eso que nos han pedido, ¿qué dice así? Ahora lo puesta. Vómenes, ahora se ve acá. Vómenes. Eso que dice Mujeres Dignas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas ganas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que no es todo simplemente, hablamos de la madre que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más se soporta de los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma ya a pedazos. Mas nunca le reprocho a mis heridas, se tienen que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una de una de una de una de una de todas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no quiera otro camino que adorarlas. Adorárelas, mujeres, mujeres tan divinas, me pida otro camino que adorárelas. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, que en primavera, en el verano aumentará el calor con mi paso. Señor, en el otoño, cuando las ojos caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, en primavera. En el verano aumentará el calor con mi paso. En el otoño, cuando las ojos caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. El aplauso muy bonito para ustedes, sí señor. Bueno, familia, antes de continuar, ¿quién de los presentes quisiera dar unas palabritas? O de pronto Lisette, que dio una serenata. Buenas noches, soy la mamá de Lisette. Hija, muchas gracias por ese detalle hermoso. Sé que hay muchos sentimientos encontrados porque estás lejos, porque nos haces mucha falta. Dios nos bendice cada día. Me bendice a mí especialmente con tu vida, porque eres una hija muy especial para mí. Eres una persona que me ha brindado ese apoyo incondicional siempre. Te amo, hija, te amamos todos. Gracias por este detalle, por la comida, muy delicioso. Gracias, te amamos. Gracias, Lisette. Gracias. ¿Se muestra qué habla? ¿Ah? ¿Se muestra qué va a decir? ¿Ahí está Lisette? Sí, aquí está Lisette. Sí, aquí está Lisette. Ahí está Lisette. Lisette, amorcita linda. Te amo con toda mi alma. Gracias. La bondad de mí. Ven. No llores, no llores. No llores porque me haces llorar. No, no llores. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Mayolitas. Ya, 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 ya. Mayolitas. Bueno, eso para que me acompañe con las pandillas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mamita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi rita consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consagro me castora en esta vida, madrecita querida Despiértese, quiero llenarle de dulces y de flores, ahora mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarme Mi amor, todos los días Clablitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongan polingamas, recinta mía Y son rotos como el sol que agonizan de genial Y son rotos como el cristal o dichosa madre mía Cuéltelos con cariño Y son rotos como el cristal o dichosa madre mía Y son rotos como el cristal o dichosa madre mía Cuéltelos con cariño ¡Esto es al ojo! ¡Esto es al ojo! ¡Esto es al ojo! La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós, fronteras de vino Adiós, 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 adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos que eres El aplauso, qué bonito, sí señor Ven que sentamos por aquí Una cosa, sabes Vamos, comienza un pequeño homenaje para todos ustedes Este que dice, sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras y ver su rima prosa Quizás como una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni de cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero madre mosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te doy gracias al cielo Y te cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás Realtas Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte ese aplauso Que se escuche para ustedes Bien bonito Bueno familia Llegó el momento de una canción Que ustedes quieran escuchar De pronto que les guste ¿Cuál es tu canción? ¿La que te gusta? Ojitos verdes Ojitos verdes Esa no está La otra semana ya la tenía No, de pronto es esa De pronto el camino de la vida Mátalas Es la mujer Bueno Pero cuál De pronto Mátalas El camino de la vida Es mi madre Mátalas ¿Me acompaña con la Falmitas? Familia bien saborosa Sí señor Amigo que te vas a estar llorando Según es fuerte De este mujer No hay golpe más mortal Para los hombres El llanto y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cómprate una danda Si prefieres Y vuelve De asesino De mujeres Y Mátalas Con unos sobredos Y de ternura Asfíxalas Con besos Y dulzuras Contáguialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay Una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Sincero Desviértalas Con una serenata Sin ser día especial Llévale flor No importa ser la peor De las ingratas Que tú eres un santo Sin errores Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cómprate una danda Si prefieres Y vuelve De asesino De mujeres Y Mátalas Con unos sobredos Y de ternura Asfíxalas Con besos Y dulzuras Contáguialas De todas Tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay Una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles El aplauso Para ustedes Sí señor Vamos con este Chorcito Bien especial Para todas Ustedes Con mucho cariño Se me dice Y el maras y loco Quiere bailar Y el maras y loco Quiere bailar Y quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no hay pareja Y el maras y loco Quiere tomar Y el maras y loco Quiere tomar Y quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no les brinda La buenita La buenita Tú me traes Un poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando Qué tienes Y pa' cuándo Y así estoy Celebrando Que no vuelto Un poco loco Bueno vamos a correr Hasta un segundito Porque vamos con eso Que dice en sí Y así estoy Celebrando Que no vuelto Un poco loco El aplauso para los muchachos Y un detalle bien especial Para las mujeres De esta noche Sí señor Ya para terminar Familia Tenemos la última canción La canción de la ñapita Una canción que quieran escuchar Que les guste Que no sea ojitos verdes Que no sea ojitos verdes Porque todavía hay Listo para toda la familia De prisa como el viento Van pasando Las días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Ceden las distancias Haciendo unos años No venides Los juegos Los amigos Del colegio El arma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Está pronto por llevar Un sueño Que no está como un momento Las miedas Se firmará por El arma ya quiere volar Y por otros Y por otros En el sueño Y empoderamos Otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los hijos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el lugar Con su presencia A quien se quiere más A quien Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Los hijos de la unión Los hijos de la unión Y desvelos Para que no les parte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad De nada De nada Más luego Cuando ellos se van Algunos Se les ira a Dios El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Fuerte ese aplauso Que se escuche para ustedes Un placer Haber estado En esta hermosa celebración Con mucho cariño Para ustedes Esta serenata De parte de Lisette Espero La hayan disfrutado muchísimo No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Como Marichón En primera clase Hasta una próxima Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Marichy Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Marichy Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Marichy Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Marichy Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Marichy Primera clase Te invita a disfrutar